Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y siguiendo con más noticias, el próximo año entrará en funcionamiento la Ventanilla Única Empresarial en el Departamento de Arauca. Cámara de Comercio firmó convenio con el Ministerio de Comercio. La Cámara de Comercio de Arauca firmó convenio con el Ministerio de Comercio y Confecámaras para crear la Ventanilla Única Empresarial en el Departamento de Arauca. Hemos firmado el acuerdo entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, el cual tiene como objetivo crear la Ventanilla Única Empresarial en el Departamento de Arauca en cada una de las cámaras de comercio y esto es lo que le va a permitir al empresario es ahorrar tiempo, tanto en trámites como en recursos, y le va a facilitar la vida al empresario como tal. Es un proyecto muy ambicioso del Gobierno Nacional y el Banco Mundial y nos hemos comprometido las 57 cámaras de comercio, pero principalmente las que ya tenemos centros de atención empresarial en poder brindarle este servicio a todos nuestros empresarios, que finalmente se traduce en un mejoramiento de la competitividad y en un mejoramiento de la eficiencia y la prestación del servicio. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca explicó en qué consiste la Ventanilla Única Empresarial. La Ventanilla Única es una plataforma que le permite al empresario realizar todos sus trámites, todos los trámites que anteriormente hacía de manera desarticulada, hoy los vamos a integrar en una sola plataforma y en esta plataforma van a poder ellos acceder a estos servicios. Aquí es muy importante contar con el compromiso y la colaboración de los alcaldes también, porque muchos de estos trámites pasan por las alcaldías municipales, pero con la Alcaldía de Arauca hemos avanzado mucho nosotros en esta articulación, porque ya teníamos centro de atención empresarial. Solo nos falta tener un trámite que es poder colgar de manera virtual el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que a la hora que se registre y se aperture una empresa, podemos nosotros hacer la consulta en línea de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Con este programa los empresarios evitarán los diferentes trámites. Son programas que finalmente se traducen y como lo ha indicado la OCDE, en la simplificación de trámites para la apertura de empresas y como nos ha indicado también el Ministerio, en mejorar la eficiencia en la prestación de estos servicios. La Ventanilla Única iniciará a funcionar en el Departamento de Arauca el próximo año. En Arauca empieza a funcionar en el año 2019, esperamos que antes del mes de agosto ya tengamos todos los desarrollos tecnológicos implementados para que los empresarios puedan acceder a esta Ventanilla Única. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio manifestó que el próximo año iniciará la socialización de este nuevo convenio de la Ventanilla Única en Arauca. ¡Gracias!